No hay nada mejor que viajar con mis Skechers Sleep-Ins Manos Libres Únicas que permite ponértelas y sacártelas sin necesidad de agacharte Ideales para embarcar de manera rápida Descubre la última innovación de Skechers Sleep-Ins Manos Libres Estamos en Roma, red goleras, red goleros Como siempre, por encargo de Skechers Sleep-Ins Las primeras zapatillas Manos Libres La máxima innovación de Skechers y Barraca de Fierro 6A Seguirre que está ahí, ahora en Américo Vespucio 7600 Sí, está en la Florida del Parado de los 14 Pero vayan a Américo Vespucio, sino online en iseguirrefierros.cl Tal vez por aquí Andes, Nico, Yarri, Laura, sus hijos Su abuelo Jaime Fillol, porque hoy es día de descanso Y en realidad toda esta semana será de descanso De recuperación emocional para el Nico Que llegó a su primera final de Masters 1000 Ayer la perdió 6-4-7-5 Frente al número 5 del mundo, Alexander Zverev Que estuvo intratable, perdió solo 5 puntos en sus servicios Eso lo dice todo Bueno, sí, al final ahí Que lo haya perdido también me involucra a mí No pude hacer muy bien mi trabajo en la devolución Obviamente no es que sea fácil Contra Sasha, está sacando muy bien Y bueno, creo que al final, el último juego ya logré ponerle un poquito más de presión Jugué con mi posición de devolución Para hacerlo durar un poco Y me dio un par de chances Pero bueno, está jugando muy bien, está muy sólido Y bueno, nada Fue un buen partido de mi lado Hice lo que tenía que hacer Traté de buscarlo lo máximo posible Igual que como venía durante toda la semana Pero bueno, este no cedió Y nada Quedó con buenas sensaciones Para seguir trabajando para el próximo torneo No, no, me refería a que ahora toca descansar Toca recuperar Toca asimilar todo lo hecho Que bueno, han sido dos semanas muy, muy intensas Y después de eso Volver a conectar para Roland Garros ¿Y Niebra no va entonces? No, no, ya estoy fuera O sea, el foco es Roland Garros ¿Superar el octavo? No, no, no El foco es seguir con este foco O sea, más alto nivel jugando tu mejor tema Exacto Mi foco es seguir Seguir Jugando Jugando bien Competitivo Seguir luchando Y seguir sintiendo cada vez más Más confianza dentro de la cancha No, no Me alienta mucho más El hecho de De bueno De cómo jugué mis partidos acá El ranking es Es consecuencia Entonces, bueno Si es que Si es que sigo jugando como esta semana Después los números van cambiando Te emocionaste muchísimo hoy día Te lo preguntamos en la conferencia de prensa Pero fue un momento muy especial Pero no La verdad es que Incluso lo rescató Zverev Le hacen muy bien al circuito Te dijo Sí, bueno Es muy emocional Obviamente una final Salen todas las emociones Acumuladas por la semana Y además de mucho más Que solo esta semana Los últimos torneos Han sido difíciles Donde he estado Entrenando muy bien Jugando muy bien Pero no he logrado Traspasarlo a la cancha Y bueno Tenía muchas ganas De hacer un buen torneo Y lo hice Oye El trabajo que estás haciendo con tu coach ¿Cómo lo definirías? O sea Para haber llegado hasta final Me imagino que estás contento Con lo que están realizando Y qué objetivos Y qué objetivos se pusieron Para este año No, yo estoy contento De mi trabajo De mi trabajo personal Como estoy Como estoy enfrentándome A mis A mis propios obstáculos Y por ese lado Por eso estoy tan contento También por esta semana Jugué buenos partidos Muy difíciles Los primeros dos Contra estadios Llenos en contra Y logré Superar eso Recuperarme bien Y jugar Jugar buenos partidos Contra los mejores del mundo ¿Qué rescatarías De esta semana Partido Y qué crees Que te necesitan mejorar? No, rescato La lucha Como fui confiando en mí Como fui Atreviéndome Sobre todo En los momentos más importantes Y de De mejorar Es Es La consistencia Por este mismo camino ¿Y qué significa Para el tenis chileno? ¿Cómo debiera tomarlo El país en general Para el tenis chileno Lo que hiciste tú Y lo que hizo Jano? Esta semana Casi estuvieron dos chilenos En la final del Master 1000 Sí Ha sido una semana increíble Para Para todo el tenis chileno Hay que tomarlo Como Como algo positivo Como algo Lindo Para disfrutar Para No, sobre todo Para disfrutar Al final no De eso hay que tratar De De hacer en la vida Disfrutar los buenos momentos Porque no son No son muchos ¿Pensar que se puede ganar O pasar En la fase de Copa David? Por ejemplo No, eso Eso ya no Eso ya no No es importante Al final hay que disfrutar Los momentos buenos Los momentos buenos Se disfrutan No hay que No hay que Irse A ponerse A volar En 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 Sus posiciones Así que Nada Por ahora Por ahora Disfrutar Ver Ver todo lo bien Que lo estamos haciendo Y Y motivar A los A los más chicos Claramente Yari apareció hoy En el 16 Se esperaba 16 No, 16 Pero se está tomando Este descanso Para decía yo Recuperar No va a Ginebra El torneo que ganó El año pasado Y en ese sentido Va a descender Esperando lo que pase En Roland Garros El año pasado Fue eliminado en octavos Por Casper Ruth Red goleras Red goleros Como siempre Por encargo de Skechers Sleepins Las primeras zapatillas Manos libres La máxima innovación De Skechers Y Barraca de Fierro Seguir Que está ahí Ahora en América Vespucio 7600 Sí Está en la Florida Del parado del 14 Pero vayan a América Vespucio Si no online En izaguirrefierros.cl Mira que lindo Estamos En la nueva sucursal De Barraca de Fierro Seguirre Donde En Cerrillos En la Unión 8840 Allá atrás La caletera De Américo Vespucio Acá La oficina de venta De Barraca de Fierro Seguirre Que tiene Mira Un circuito espectacular Con todo Lo que tú necesitas Para tus proyectos Lo pides hoy Lo tienes mañana Despacho gratis En el Gran Santiago De Barraca de Fierro De Barraca de Fierro La de Barraca de Fierro De Barraca de Fierro